Obviamente, como ustedes saben y tienen conocimiento, es de carácter reservado, ¿no? Y básicamente ya las investigaciones ya han empezado. Este es un trabajo de manera conjunta, tanto con la Dirección contra la Corrupción, DIRCOCOR, y también con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. ¿Qué documentos ha podido recabar, fiscal? Toda esa situación le vamos a ya dar cuenta al final de la diligencia. Todavía la diligencia está en pleno proceso de ejecución. ¿Se encontraba en general en la vivienda? Obviamente, no le voy a indicar algunos detalles. Es parte de la reserva propia de la diligencia. Vamos a empezar a verificar. Se está supervisando cada uno de los asumidores. En total tenemos 35 objetivos. Obviamente, eso no le voy a decir en el momento, porque ahorita está en plena ejecución el trabajo tanto de la Fiscalía Anticorrupción y también de la Policía Anticorrupción y la Dirección de Inteligencia. ¿Cuál es el dos medidas fiscal ahí fuera de la vivienda? El 99.9% es en Lima. ¿Dónde es la otra ciudad? Bueno, ahorita no tengo el detalle exacto y tampoco no lo podía adelantar. ¿Pero hay llenamiento? ¿Hay llenamiento? Sí, sí. ¿Oye detención? No le puedo adelantar. Ese es reservado. ¿En estos momentos? Ahorita se está buscando evidencias en todos los inmuebles. En todos los inmuebles se está buscando evidencias. Ya nosotros hemos avanzado bastante en la investigación. Obviamente se había decretado en secreto la investigación. Y finalmente los resultados seguramente ya lo vamos a saber, ¿no? ¿En base a qué investigación de este caso? Sí, sí está presente. ¿En qué base de este caso? ¿En qué investigación? ¿En qué presuntos? Ahí está la presunta comisión de los delitos de corrupción y otros delitos. Eso lo vamos a ir determinando. Al final, más o menos ya del día, vamos a ir procesando toda la información. Muchas gracias.